Bien, pues muy buenos días a todos los medios locales y no locales que nos acompañáis hoy en esta presentación. Muy buenos días a los miembros del Colegio de Arquitectos con la presencia de su decano. Estamos encantados de que nos acompañéis. Buenos días al representante de ADIF, como miembro también de esta operación que hoy vamos a presentar a la ciudadanía folabreña. Me vais a permitir que haga un pequeño preámbulo porque lo importante es escuchar al señor decano del Colegio de Arquitectos de Madrid en su exposición probablemente más técnica pero también más ilustrativa de lo que aquí venimos a presentaros. Deciros que uno de los compromisos que teníamos de legislatura desde el equipo de gobierno era la elaboración de ese paseo del tren, de ese circuito pegado a la vía del tren que entendíamos que una vez abandonada la idea del soterramiento, creo que a nadie se le escapa que en los tiempos que vivimos el soterramiento es un proceso muy caro y muy costoso y muy largo en el tiempo y entendíamos que lo que había que hacer probablemente era ser conscientes de que teníamos que convivir con la vía del tren en una ciudad como fue Labrada que tanto ha significado para el crecimiento en cuanto a la población se refiere. Quiero recordar que en los últimos casi 50 años hemos pasado decano de casi 5 o 7 mil habitantes a prácticamente 200 mil y eso siempre ha estado motivado, siempre ha estado acompañado del ferrocarril, con lo cual yo creo que ha tenido siempre una presencia muy importante en el municipio. Así que entendíamos o deberíamos entender esa vía del tren no como una brecha, no como algo negativo, sino que como algo en el que debíamos convivir y debíamos elaborar un paseo a lo largo de esa línea ferroviaria. Pero también es cierto que esto venía acompañado con una primera iniciativa que es lo que venimos a presentar hoy, y lo que venimos a compartir con la ciudadanía a través de los medios de comunicación, que es el lanzar el proyecto del paso elevado sobre las vías del tren, sobre la estación de Fuenlabrada Central, que una este centro administrativo con la parte de distrito centro más propiamente dicha, que va a ser un cambio radical en el sistema no solamente de movilidad, sino también de concepto de ciudad y de concepto de este centro administrativo, que como habéis podido ver, es de una modernidad que probablemente sorprenda a aquellas personas que no conocen Fuenlabrada. Deciros que este era un reto muy interesante y muy importante para el municipio, y pensamos que, no por falta de cualificación, evidentemente, sino que a criterio de los técnicos municipales, entendíamos que había que hacer algo distinto a lo normal, debíamos hacer algo emblemático y algo significativo que identificara incluso a la ciudad con este paso elevado sobre la estación de Fuenlabrada Central. Para eso lo que hemos querido ha sido, bueno, pues hemos dado un paso adelante y hemos querido contar con esa ayuda para poder diseñar la mejor pasarela, probablemente de la Comunidad de Madrid, que se va a diseñar en los próximos años, que se haga aquí. ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con los que más saben de esto, que son el Colegio de Arquitectos de Madrid y con ADIF, que son los responsables, en definitiva, de esas instalaciones que vamos a sobrevolar y que veremos desde la altura una vez que esté hecha esa pasarela. En definitiva, lo que hemos planteado es hacer un concurso de ideas, un concurso de proyectos que luego se llevarán a cabo aquellas personas que ganen esa convocatoria en el que estamos seguros de que van a concurrir no solamente arquitectos o equipos de arquitectos a nivel nacional, sino también incluso a nivel internacional. Me decía antes el decano, que creo que es muy importante, que luego lo digas decano, pero creo que es muy importante el hecho de que, bueno, pues que vengan ideas innovadoras, vengan ideas de futuro y vengan ideas nuevas en un proyecto que hemos diseñado desde el principio de la mano. Quiero decir que esto es muy importante porque lo bueno o lo malo que salga de este proyecto pues seremos copartícipes, con lo cual yo estoy encantado porque estoy seguro de que vamos de la mano de los que sabes hacer este tipo de cuestiones. Es decir, venimos hoy a presentar el concurso de ideas para la elaboración de la pasarela que va a sobrevolar la estación de Fuenlabrada Central y que va a comunicar el centro administrativo del municipio, la plaza de la Constitución con el distrito centro que tanto hemos anunciado a lo largo de esta legislatura. Yo no quiero alargarme más, creo que lo importante es escuchar al responsable, bien acompañado de más miembros de su equipo del Colegio de Arquitectos, y creo que lo importante es, como decías, escuchar al decano, el planteamiento y el diseño que hemos hecho o que habéis hecho de ese concurso de ideas que estoy seguro que va a desembocar en una magnífica pasarela para poder comunicarnos los fuenlabreños y fuenlabreñas. Así que, decano, tuya la palabra. Muchas gracias, alcalde. Muchas gracias, no son solamente porque me das la palabra, sino porque has pensado, perdóname que te tutee, porque ya llevamos diez minutos juntos, porque tú y tu equipo y la concejala y los técnicos que están aquí del Ayuntamiento de Fuenlabrada estoy seguro de que han pensado que lo mejor para los ciudadanos, lo mejor para mejorar su calidad de vida, era hacer lo que hoy estamos haciendo aquí. Por eso te doy las gracias, te doy las gracias casi en nombre de los ciudadanos que van a ser servidos por esa pasarela o lo que acabe siendo y que resuelvan sus problemas de movilidad dentro de la ciudad. Yo creo que es muy acertado que esa ciudad que pretendemos todos que exista de los quince minutos, que efectivamente caminando o con medios de transporte que no consuman energía o no apenas se puede hacer la movilidad de una ciudad como Fuenlabrada, tiene que ver con este tipo de intervenciones. Por tanto, previamente, os felicito como equipo de gobierno por esa iniciativa, que aunque fuera una promesa electoral, etc., ahora se ve ya cristalizada y se va a ver muy pronto físicamente en este espacio que ocupan hoy las vías y que vamos a intentar conectar el centro administrativo y el centro de la ciudad. Creo que, además, se lo decía al alcalde y no me duele emprendas en decirlo con claridad al público en general a través de los medios. Este es un concurso modélico. Es el mejor concurso de los veinte que ahora mismo estamos gestionando en el Colegio de Arquitectos. Es el mejor concurso en cuanto a dotación presupuestaria, en cuanto a tiempos de realización, en cuanto a elaboración de un jurado de técnicos de verdad, en cuanto a todo lo que tiene que ver con un concurso real de arquitectura. Las grandes obras de las ciudades, de las ciudades españolas, proceden de concursos de arquitectura. Cada vez que vemos algo que funciona en una ciudad grande o pequeña, hacemos la pregunta de dónde proviene este, quién ha pensado este edificio o quién ha pensado este espacio urbano. Y detrás hay un concurso de arquitectura. Por tanto, os felicito por la iniciativa, os felicito por haber respetado que efectivamente los técnicos, Marta desde el Ayuntamiento y Carlos de Riaño y su equipo en el colegio, hayan llegado enseguida a un acuerdo para que las bases sean de verdad abiertas. Se puede presentar desde un chaval recién egresado de una de las escuelas de arquitectura hasta una figura internacional. Es decir, está dotado presupuestariamente para que equipos multidisciplinares, de arquitectos, ingenieros sobre todo, vengan a trabajar en Fuenlabrada. Por tanto, el propio concurso va a daros muchas ideas. Seguramente muchas de las que no se aprovechen porque no sean el primer premio también nos van a servir para otras cuestiones y eso a mí me parece también muy importante. Es decir, estáis invirtiendo en la ciudad de una manera justa y adecuada. Y nada más, yo creo que el contar las bases realmente lo mejor es consultarlas, el ver que estamos ante un concurso muy bonito en cuanto al objetivo a realizar, pero muy bonito también de realizar porque está suficientemente pagado, suficientemente reconocido. Es decir, hay un primer, segundo o tercer premio, hay unas menciones. Es decir, vuelvo a decirlo, es un concurso ideal para nuestro colegio. El Colegio de Arquitectos como una entidad semipública, si me lo permitís, al final tenemos delegado el visado, cada vez que llega un proyecto a vuestros ayuntamientos, lo ha hecho alguien que no siendo público, tampoco somos una entidad privada en el amplio sentido de la palabra. Somos un, yo lo digo siempre, semipúblico. Y en ese aspecto semipúblico está nuestra colaboración y nuestra ayuda a los ayuntamientos. Es decir, los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, a veces no suficientemente, nos tienen que utilizar para que efectivamente las mejoras que se producen en el urbanismo y en los edificios de sus ciudades se produzcan a través de los que conocemos cómo realizar esas mejores, que somos los técnicos, en este caso los arquitectos. Quedamos a vuestra disposición. Hemos trabajado o hemos intentado trabajar en algunos otros concursos, ahora de los fondos Next Generation, del Ministerio, etc. Seguiremos en colaboración porque cuando se nos recibe y las bases de este concurso son el mejor recibimiento que puede tener el colegio, nosotros somos agradecidos, seguiremos ayudándose y trabajando a vuestro lado, alcalde. Por tanto, quedamos a vuestra disposición. Os felicitamos por este gran concurso. Y estoy seguro de que recorreremos en breve un espacio distinto y muy bonito para la ciudad de Fuenlabrada, que como digo y acabo como empezaba, mejorará la calidad de vida de los ciudadanos de Fuenlabrada, de uno y otro lado. Gracias. Muy bien, pues estamos a vuestra disposición. Antes de daros la palabra para las preguntas, decirle también al decano del colegio que trabajamos con los mejores, pero que también trabajes con los mejores. Quiero decir que mi equipo de técnicos, y lo decías tú antes, nombrabas a Marta, está Alberto, está Patricia, una serie de técnicos municipales que también son los responsables de la ciudad que tenemos, que no es poco, y sobre todo la elaboración también de la participación en ese concurso conjuntamente con ADIF, que creo que es fundamental porque todos aquellos parámetros que tienen que respetarse, pues ADIF nos lo hará notar y nos lo hará saber para que se cumplan en todo momento. Y ahora vuestra es la palabra, Pilar. Yo quería preguntarles qué recogen o hacia dónde dirigen las bases para los que vayan a presentar los proyectos, es decir, qué se les está pidiendo que presenten, qué solución se les está pidiendo que presenten para este proyecto en concreto. Y también quería preguntarles por lo de siempre, por plazos. Estamos hablando de para cuándo se podría terminar el concurso y para cuándo se podría decidir la idea definitiva. Bueno, el concurso de ideas, como tal, no impone ninguna cuestión que no sea superar una brecha que efectivamente todos al asomarnos ahí lo vemos, que existe. Por tanto, cómo y de qué manera vamos a dejar que los creativos, que los compañeros arquitectos digan de qué forma creen que es más acertado y, claro, presupuestariamente adecuado, porque también el jurado va a evaluar esas cosas. Es decir, que sea algo realizable, que sea algo razonable en cuanto al precio y que efectivamente tenga una viabilidad para ser un poco... Y una sostenibilidad, ¿no? Que yo en los jurados siempre digo, digo, y esto luego cómo se mantiene ahí, ¿no? Durante muchos años, esperemos. Eso primero. Segundo, el procedimiento de concurso creo que tiene unos tiempos que son para presentación. ¿Cuánto? Dos meses y medio. Por tanto, dentro de dos meses y medio se recogen las ofertas, se estudian y luego de manera prácticamente inmediata. Bueno, aquí me acompañan los miembros del jurado y va a depender de ellos, pero prácticamente, vamos, en pocas semanas, vamos a decir, en una o dos convocatorias, enseguida se despeja el resultado y el señor alcalde recibirá el resultado y lo presentará públicamente, pues cuando... Va a ser aproximadamente, por lo que veo, eso, dentro de tres meses, ¿no? Y luego, a partir de ahí, el procedimiento de adjudicación de obras, etcétera, si era por ahí tu pregunta, pues ya es otra cosa que se nos escapa ahora. ¿Tenía que apuntar una cosa respecto al concurso? Que como veis en el título, aparte de lo que es el paso sobre las vías, también en el concurso entra una parte de reurbanización de todo lo que es el entorno de la estación, la zona del aparcamiento, que conseguimos considerar en el concurso, que también es muy importante, no solo el paso directo, sino que todo el entorno urbano que acompaña a ese paso también se remodele. Entonces, todo lo que es el concurso va más allá de solo un paso sobre vías, sino que va a cambiar el aspecto, o eso intentamos con el concurso, de un entorno urbano bastante importante. A mí me gustaría saber, usted ha felicitado al ayuntamiento por este concurso, ¿qué tiene de diferente con respecto a otros? Pues todo lo que tiene de bueno lo tiene de diferente, porque nos hemos encontrado concursos donde los arquitectos del jurado éramos minoría, y eso entiendo que normalmente no es bueno. Que haya figuras de los equipos de gobierno o que haya interventores, secretarios generales, está bien, pero que no sean mayoría, es decir, que al final la voz cantante en un jurado y en un jurado de estas características la lleven los técnicos. Eso aquí es que se ha dado el 100%, es decir, el 100% de los que vamos a ser jurados somos arquitectos, y eso me parece muy importante. Segundo, el tiempo. O sea, nosotros nos han llegado concursos, hemos tenido que desarrollar concursos en 15 días, en un mes, o sea, en tiempos que entendemos que los técnicos, que los estudios, yo tengo abierto estudio, necesito un tiempo de estudio, un tiempo de desarrollo del proyecto y un tiempo de plasmación del proyecto sobre plano, ¿no? Y esas tres cosas en 15 días, en un mes no se dan, en dos meses y medio sí. Y lo tercero, la dotación económica. Es decir, hemos encontrado concursos donde solo hay un premio, donde el premio, además, se detrae luego de los honorarios si se hace, a veces luego la incertidumbre de si se va a hacer o no. Es decir, hay una serie de cuestiones que aquí no se dan, y por lo que he felicitado al alcalde y al equipo de gobierno y a la iniciativa de que en Fuenlabrada ahora mismo se haga el concurso, vamos a decir, modélico para el resto de ciudades de la Comunidad de Madrid, porque efectivamente tenemos lo que hay que tener, tiempo, dinero y jurado. Son las tres bases en las que siempre nos estamos basando en los concursos del colegio. No sé si tenéis alguna cuestión más que aclarar, que estáis a tiempo. Muy importante lo que estamos presentando hoy. Bueno, pues yo si me permitís, vamos, aunque sea ya fuera de la rueda, del encuentro con la prensa. Pues agradecerte, Decano, el que estéis aquí, agradecerte, Adif, la presencia. Yo creo que estamos en un momento en el que Fuenlabrada va a sufrir la mayor transformación probablemente de los últimos 40 años, la mayor, hemos tenido otras, pero la mayor la vamos a sufrir en los próximos años. Hoy, precisamente, aprobamos la agenda urbana 2030. Hoy mismo salimos del pleno de aprobación en la que vamos a poner los pilares para esa ciudad del futuro. Y en esa ciudad del futuro, nosotros estamos encantadísimos de ir de la mano con instituciones tan importantes como es el Colegio de Arquitectos, como es Adif, en un proyecto en el que, como se pueden imaginar todos ustedes, es un reto muy importante. Estábamos hoy hablando de esa pasarela que, como bien decía, la arquitecto municipal tiene más zona de afectación, pero mañana continuaremos hablando de todo lo que tiene que ver con el paseo del tren, con la eliminación de ese muro, que creo que para convivir no puede haber un muro. La convivencia debe ser con algo que permita, bueno, pues traspasar visualmente las vías del tren. Creo que va a cambiar la imagen del municipio. Ese es el objetivo y, bueno, pues venimos trabajando durante estos tres años anteriores. Hoy damos un paso más y, bueno, pues yo creo que la ciudadanía también lo ve, ¿no? O sea, estas cosas son de las que las transformaciones se ven. No son de palabra, no son, si me permites, de boquilla política, sino que son de hechos técnicos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues os invito a que si esperáis un poquito de tiempo, Pilar, pues en cosa de tres meses lo veremos en plano, lo veremos en fotos, lo veremos incluso en maquetas y podremos ir poniéndole tiempos a esa realización del proyecto. Así que, Colegio de Arquitectos, muchísimas gracias. Decano, estoy encantado de que estéis con nosotros y es un placer. Muchísimas gracias. Muy bien. 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 Muy bien.